Un segundo mensaje muy claro a los señores del oficialismo, los señores integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, aquellos señores que están allí, no porque aspiren a ser pranes del narcotráfico, no porque aspiren a ser, bueno, grandes contratistas del Estado directamente o a través de testaferros, aquellos señores que están allí porque alguna vez creyeron en un discurso de solidaridad social y porque sientan pasión por la política. A esos señores nos dirigimos de manera muy clara. Dejen la cobardía, atrévanse a dar un paso adelante y a concertar con la nueva mayoría nacional este periodo de transición que el pueblo venezolano necesita. Entiendan con claridad, aquí quien no tiene futuro es Nicolás Maduro. Si ustedes se disponen a dar un paso adelante, podrán formar parte del futuro venezolano, porque aquí no va a haber persecución. Ustedes podrán hacer política, ustedes podrán reorganizarse, ustedes podrán construir un liderazgo que sea aceptado en primer lugar por sus propias bases y que no les dé pena proponérselo al país. Podrán hacer eso, pero si actúan ya, si actúan ya, si siguen con el liderazgo tóxico de Maduro y de Diosdado amarrado al pescuezo, se van a hundir en el cremedal de porquería de la historia. Eso es lo que les va a pasar.